¿Cuál es el principal cambio o cuál es la diferencia que tiene la medición que se hacía hasta el 1 de diciembre versus la medición que se empezó a hacer desde este 1 de diciembre? Bueno, hay dos grandes diferencias. La primera es que se actualiza la base de cálculo de las cuentas nacionales desde el año 2003 al año 2008. ¿Y qué significa eso? Significa que el año 2003 se había hecho una especie de catastro nacional de actividades productivas, una especie de censo, si tú quieres, de producción equivalente al censo de población y a partir de ahí se habían estimado las participaciones de los distintos sectores económicos y eso fijaba un poco el punto de partida para el cálculo del crecimiento de cada sector y de la economía como un todo. Eso se actualizó al año 2008. O sea, se hizo una nueva revisión, un nuevo catastro, se consiguió nueva información, se ampliaron las fuentes de información y por lo tanto en principio uno pensaría que hay una mejor medición de lo que ocurre con la economía en Chile a partir de esta estimación. Y el otro cambio, que es un poquito más complicado de explicar, es que normalmente se medía la actividad económica a partir de precios de un año base de referencia. En este caso estamos midiendo con el año 2013. A partir de ahora, si bien el año base es 2008 y los precios iniciales son de 2008, los precios se van a ir cambiando todos los años, de manera de reflejar mejor los cambios en la estructura productiva de la economía, los cambios en los precios relativos que hay entre los distintos sectores y el ejemplo más claro es el del precio del cobre. Producto de que el año 2008 el precio del cobre fue muy alto, uno de los más altos de la historia, la participación de la minería subió desde algo más de 8% a más de 14%. O sea, casi se duplica. Y al ser un precio base se quedan, entre comillas, como estancado la minería, teniendo una ponderación mucho mayor de la que quizás podría haber sido en la práctica. Exactamente. Entonces, ahora los precios se van a cambiar el año 2009 para medir el producto del año 2009, el 2010 para medir lo del año pasado y así en adelante. De manera tal de que en la medida que el precio del cobre se ajuste a la baja, porque se ha ajustado recientemente, eso va a llevar a que la ponderación de la minería baje respecto de este punto de partida que es el año 2008. A propósito de eso mismo, además de esa sorpresa que podríamos tener respecto de que quizás la minería podría bajar su ponderación cambiando el precio del principal mineral de producción nacional, ¿qué otras sorpresas nos podríamos encontrar? ¿Qué otros sectores podrían destacar que antes quizás no destacaban, por ejemplo? A ver, en general yo diría que lo que son servicios aumenta y hay una partida de servicios empresariales que es un poco una medición de la actividad de emprendimiento, de los servicios que hay en la economía que crece claramente respecto a la medición anterior y eso en alguna medida refleja la externalización de servicios de parte de las empresas, o sea, el hecho de que ya no hacen todo adentro, sino que lo empiezan a subcontratar y eso generó un aumento. Pero tal vez más importantes son las disminuciones que hay. La industria, por ejemplo, que tenía 16%, ahora bajó, no recuerdo bien si a 11 o 12, el comercio perdió algo de ponderación también, la construcción creo que ganó un poquito, o sea, hay, en general siempre hay cambios, ¿no es cierto? Algunos suben, otros bajan, pero en esta ocasión, producto del alto precio del cobre del año 2008, la minería ganó mucho y eso afectó entonces la participación de algunos sectores como la industria, sobre todo, que es uno de los que más reduce su importancia en el cálculo del producto intermúrido. En efecto, yéndonos a lo práctico, ¿esto podría tener un impacto, por ejemplo, en que el número caiga? Es decir, que ya no alcancemos un crecimiento, por ejemplo, de un 6,5% que es lo que espera el gobierno para los cuatro años de administración. ¿Qué es lo que podría pasar con el número en particular? Bueno, efectivamente, las estimaciones que hay, porque lo que el Banco Central hizo ayer fue publicar la base de referencia, pero las cifras que nos permiten comparar tasas de crecimiento y la información para el año 2009 en adelante se ha publicado recién en marzo. Pero lo que ya es evidente es que el crecimiento de estos años, en que por una parte la ponderación del cobre va a ser más alta y de la minería en general va a ser más alta de lo que era históricamente y además con un desempeño de la minería bastante malo, la minería ha crecido muy poco o se ha contraído en los últimos años, eso va a llevar a que el producto crezca menos de lo que creíamos. Y en particular este año es probable por algunas estimaciones que hemos hecho nosotros de manera aproximada, el crecimiento en vez de 6,5% probablemente va a ser un punto menos. Y eso se va a saber en marzo. Y vamos a tener la comparación porque a través de los IMASEC, que se publican todos los meses, vamos a tener prácticamente el año completo o el año completo en febrero. Y eso después en marzo cuando se publiquen las cifras definitivas y oficiales va a cambiar. Y ahí vamos a tener esa comparación. Pero en general, mientras la minería tenga una participación muy grande y su comportamiento y el crecimiento sea malo, vamos a tener probablemente una evolución menos favorable de lo que habíamos previsto. Alejandro, vámonos a lo práctico. Porque esto no solamente empaña, entre comillas, las metas de crecimiento del gobierno, que eso es un tema político. Las empresas también elaboran sus presupuestos calculando el crecimiento. Ustedes mismos hacen asesorías de crecimiento a distintas compañías para calcular cuánto van a producir, cuánto podría ser la demanda de los productos. ¿Qué va a pasar ahora que estamos calculando una cifra y que esa cifra probablemente pueda caer considerablemente en marzo? Bueno, hay varias consideraciones que hacer al respecto. Por una parte, lo que estamos haciendo es cambiar el termómetro. Y por lo tanto, lo primero que hay que entender es que hay que hacer comparaciones sobre bases relevantes. O sea, comparar mediciones con el mismo termómetro y no con termómetros distintos. O sea, uno no puede decir, por ejemplo, el PIB este año creció 6,5%, el próximo año crece, estoy inventando 3%, y por lo tanto que cayó a menos de la mitad cuando eso se explica en buena medida simplemente, o en alguna medida porque cambiaste la forma de medición. Por lo tanto, ese es un tema. El otro es que todas las mediciones, todas las proyecciones, todas las estimaciones de demanda que están asociadas de alguna manera al nivel de actividad de la economía están sujetas a un margen de error también. Entonces, yo te diría, la historia que va a cambiar es desde el 2008 en adelante. La historia del 2008 hacia atrás queda exactamente como la conocemos. Y por lo tanto, son solamente los últimos años los que se alteran. En todo lo que es de estimación econométrica, o sea, usando modelos estadísticos, el efecto de eso no es demasiado grande. Pero, en todo caso, como hay margen de error, probablemente esto va a permitir ajustar o entender mejor por qué ciertas variables se comportaron de una manera cuando el PIB se está comportando de una distinta a la que creían. Pero yo te diría, no es un efecto demasiado dramático. Pero lo que sí es cierto es que, esta vez, el cambio que se está haciendo ahora probablemente es uno de los que tiene mayor impacto en términos de la composición del producto respecto a los históricos. Normalmente los cambios eran menores. Y el impacto en las tasas de crecimiento medidas respecto de las anteriores era casi nulo. Ahora hay algunos años en que el efecto va a ser grande. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, ahora que está tan de moda la crisis de la deuda, con la clasificación, por ejemplo, de la deuda de nuestro país? Es decir, si es que Chile va a sincerar estas cifras, porque entendemos que esto es sincerar la cifra y va a crecer menos el país en rigor. Es decir, el número va a reflejar un menor crecimiento. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con nuestra deuda soberana? Yo creo que nada, en absoluto. Primero porque la evaluación de riesgo que se hace del país en alguna medida depende de cuánto crece, pero depende de muchos otros indicadores que se mantienen alterados. Por otro lado, esta corrección o este cálculo nuevo, o sea, cuando uno compara el año 2008 según las dos mediciones, el del 2008 es más alto, con la base 2008 es más alto. O sea, el PIB nominal en millones de pesos de cada año es más alto que antes, lo cual de alguna manera es un factor positivo, porque cuando tú quieres calcular, por ejemplo, cuánto es la deuda externa como porcentaje del PIB, va a ser menor. Entonces, tienes una compensación también por ese lado. Por lo tanto, yo diría que en términos de clasificación de riesgo del país no debería haber absolutamente ningún efecto. ¿Qué cosas podrían tener un impacto? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué se podría haber afectado con esta medición? Yo creo que el tema es más político que nada, o sea, cuando uno quiere ver efectos. Porque en términos puramente económicos, claro, la historia se revisa, desde el 2008 al 2011, vamos a tener cifras más bajas de las que creíamos, pero eso per se, bueno, uno podría decir, bueno, no es una muy buena noticia, pero en realidad lo que vivimos no cambia, o sea, la experiencia personal de cada persona, la situación de las empresas, es la que es nomás, eso no cambia simplemente porque cambiamos el termómetro. Pero desde un punto de vista político, sin duda que va a tener implicancia, porque tenemos una promesa oficial de este gobierno, por ejemplo, de crecer 6% en promedio en los cuatro años, y eso que ya era difícil de lograr con esto simplemente imposible, especialmente de cara a un año 2012 que va a ser muy malo en el exterior. Y eso podría tener implicancia respecto de las cifras de producto potencial, o sea, cuánto es capaz de crecer nuestra economía en el mediano plazo sin generar inflación. Y con una cifra más baja, bueno, eso podría significar, es un tema que no está absolutamente claro, pero podría significar que el potencial de la economía es menor del que se pensaba. ¿Cuánto es el potencial que se piensa actualmente? Hoy día se habla de 5%. ¿Sin generar inflación? Sí, generar inflación. A mí siempre me ha parecido un poco alta esa cifra. Ya. Con esto, tal vez esa cifra baje a 4,5%. ¿Y un crecimiento de 4,5% en Chile no es mediocre, quizás? ¿No es poco? O sea, nos gustaría poder crecer más, pero para eso se requieren reformas que permitan que la productividad aumente de una manera que no lo ha hecho por mucho tiempo. Y considerando el nivel de ingreso per cápita que tiene Chile, 4,5%, si es que fuera esa la cifra que se mantiene, por decir algo, los próximos 15 años, no sería mala, o sea, en términos comparativos con el resto del mundo. ¿Cuándo podríamos llegar a ser un país desarrollado con esa cifra? Yo creo que es bastante largo el proceso. Yo creo que cuando se ha hablado del 2018, ¿no es cierto? Del 2020. Del 2020. Eso, con las cifras antiguas, con las nuevas, siempre, en mi opinión, fue una ilusión. O sea, nunca fue posible porque siempre se hace un poco de trampa en eso, diciendo, mire, para el 2020 aspiramos a tener un ingreso per cápita parecido al que tiene, no sé, hoy día... Portugal, es el ejemplo. Que está, digamos, relativamente abajo, además, dentro del ranking de los países desarrollados. Pero el que tiene hoy día Portugal no es el ingreso de un país desarrollado en 10 años más, o en 8 años más. Portugal, de hecho, va a estar, no sé, bueno, está bastante mal Portugal, pero... Pero va a estar con una diferencia mucho mayor. Pero debería estar más arriba, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nunca fue realista pensar en antes, no sé, del 2030, 2035. Y eso depende de, efectivamente, de cuánto somos capaces de ingresar, pero también depende de otro tipo de cosas. O sea, yo creo que el grado de desarrollo no se mide exclusivamente por un PIB per cápita determinado. También por una distribución del ingreso. Desde luego el tema de la distribución del ingreso, porque está un poco asociado a lo mismo. Pero hay otros factores de calidad de vida, si tú quieres, que claramente tienen que mejorar mucho si queremos aspirar a decir que somos un marido desarrollado. Finalmente, Alejandro, no puedo dejar de preguntarte las proyecciones. ¿Cómo terminamos este año? ¿Cómo se ve en el próximo? ¿Metodología 9, metodología antigua? Para no confundir a quienes nos están escuchando. Ahí sí que se van a confundir con tantos números. No, a ver, yo creo que con metodología antigua el PIB este año va a crecer algo menos de 6,5%. O sea, hay evidencia de que la economía se está frenando más de lo esperado y por lo tanto yo creo que tal vez 6,3, 6,2 puede ser una cifra razonable con esa metodología. Llevado a la metodología nueva, eso va a ser 5,5, 5,6, o sea unas 7 décimas menos. Para el próximo año hay una gran interrogante. ¿Qué tan mal está la economía global? Yo creo que va a estar bastante mal. Yo creo que las expectativas de que Europa tenga una recesión más o menos severa son bastante probables. Y por lo tanto yo diría con metodología antigua, 4. Con metodología nueva, 3. Un poco más de 3 tal vez, pero no me sorprendería nada que sea menos. ¿Y el empleo tan importante? El empleo, bueno, ha estado comportándose de una manera extraordinaria. El año pasado, este año, el último dato que entregó el INE, un crecimiento del empleo 3,1% en 12 meses que duplica lo que es sostenible en el mediano plazo. Yo creo que este año va a terminar bien. Posiblemente los sectores no transables, o sea los sectores que dependen solo de la actividad interna. ¿Servicio? Claro, los servicios, la construcción, el comercio, transporte, comunicaciones, son todos servicios que van a desacelerarse más lentamente yo creo. Y por lo tanto el empleo debiera ser capaz de crecer todavía, por lo menos hasta mitad de año. Después tal vez se deteriore un poco. Pero la realidad, yo no quiero asustar a nadie, pero podría ser tan malo como el 2009. O sea, en definitiva con una contracción de la actividad económica a nivel global y posiblemente en Chile también. O sea, es un escenario malo, no es el que me parece tal vez más probable en este minuto, pero creo que no hay que hacerse muchas expectativas respecto al año que viene. Y en ese aspecto me parece bastante fuera de lugar que se esté hablando de subir impuestos. Cuando por ejemplo Brasil no está disminuyendo. O sea, creo que falta realismo en mirar lo que está pasando en el mundo, especialmente a nivel político, y por lo tanto se anuncian cosas o se toman decisiones que no tienen ninguna sidera en la realidad. Bueno, habrá que ver entonces cómo siguen estas cifras para el próximo año. Esperemos que finalmente no sean tan malas y que por lo menos la economía chilena pueda seguir creciendo con fuerza. Muchas gracias Alejandro por esta entrevista. Encantado, gracias. 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 Gracias.